muy buenas de ser bienvenidos como están yo soy amigo vídeo y el día de hoy vamos a presentar lo que es en flores al viento en el tercer capítulo la está intentando un par de veces y no me ha logrado salir por un pequeño puntito vale está un poquito complicado porque aquí hay más cosas que te empujan hacia abajo pero te van a ver en un momento más y te obliga a que básicamente pierdas bastantes puntos ale recordemos que este evento por lo general piden a más 3000 puntitos y de pocos no pide tantos como otros eventos pero es un poquito más complicado porque el movimiento no es tan libre a la hora de volar vale como se quisiera vamos a agarrar este de aquí le tomamos esto porque aquella no lo vamos a poder tomar sólo es un desperdicio de tiempo no me acuerdo esta tiene una algo que te empuja hacia abajo y te da más puntos si no mal recuerdo vale está mírame venga tomamos la de tres puntos esta que está aquí cuidadito con acercarse mucho hacia abajo iba hacia el medio hay una flor de esas vale vamos a tomar esta de aquí tranquilamente cuando se mueva hacia allá vale perfecto bien jugado tomamos esta que están aquí chicos y no alcanzó al canse aleja no nos queda la cosa está no pensé que no la lograba menos mal que si logramos chicos así que bien espero el ejército de ahí desbancamos allí salimos el desafío y como siempre chicos muchísimas gracias por el visto vídeo gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima cuídense bye bye adiós espero el vídeo les sirva si aquellos no lo han logrado hacer ya lo lograron hacer pues bueno ahí está de cómo lograrlo nos vemos hasta la próxima cuídense salud de su princesa de mucha granada su estudio y nos vemos